El canal de todos los venezolanos. Hoy visitaremos a través del siguiente trabajo Industrias Canaima, una empresa dedicada al ensamblaje de computadoras portátiles destinadas al aprendizaje de los jóvenes venezolanos. Con el fin de promover la educación en niños, niñas y adolescentes en Venezuela, nació Industria Canaima, buscando transformar la praxis docente en Venezuela a través de la creatividad, funcionabilidad y manejo de las tecnologías de la información. ¡Suscríbete al canal! En Industria Canaima, sobre todo en fase 2, consiste en siete pasos fundamentales. El primer paso consiste en la recepción de la materia prima, el cual es contabilizada y preparada para ingresar a producción. El segundo paso, prácticamente simultáneo, es la recepción de los discos duros, los cuales llevan un proceso de clonación y de preparación o de armado de esos discos duros. El tercer paso es la recepción, tanto de los discos duros, como las partes y piezas ingresadas a producción y las memorias correspondientes, los cuales son registradas en nuestro sistema para concretar lo que es la trazabilidad de las partes y piezas cuando ingresan a producción. Los ensambladores tienen la responsabilidad de armar los equipos, de vestir a los equipos, como comúnmente le llamamos nosotros aquí dentro de la planta, que es la colocación de las etiquetas correspondientes, las etiquetas que identifican al equipo y la actualización del sistema básico de entrada y salida, que es el BIOS, fundamental para el buen funcionamiento del equipo. El paso siguiente es la verificación final del equipo. Ahí un conjunto de operadores tiene la responsabilidad de certificar que el equipo está 100% operativo. La fase siguiente es el registro de esos equipos para el proceso de embalaje posterior. Ahí se emiten las etiquetas correspondientes y etiquetas que identifican el equipo con su serial correspondiente. El último paso es el área de embalaje, el área de embalaje donde se reciben los equipos con las respectivas etiquetas y se posee el proceso de embalaje. Los que desarrollamos en el oficio de operadores hacemos varias tareas, entre las que estamos haciendo aquí, que es el ensamblaje del equipo. Yo, en este caso, le coloco lo que es la batería al equipo, la etiqueta característica del equipo. Y removemos aquí esta placa protectora que nos va a permitir colocar el disco duro y también insertar la memoria. Colocamos ahora el teclado, lo insertamos aquí en esta ranura, lo fijamos, lo ajustamos. ¿Encaja de presión? Sí, encaja. ¿Verdad? Prendemos el equipo, entramos a lo que es el setup para actualizar el video, o la fecha y el idioma del equipo. Nos guiamos por una hora particular y le cambiamos el idioma. Guardamos la configuración con la tecla F10. Y en sí, esto es en general lo que es el ensamblaje del equipo. Cuando el computador llega a nuestras manos, nosotros nos encargamos de chequear el software, el hardware, y corregirle cualquier situación, tanto en los teclados, el sonido, la pantalla, que todo esté perfecto. Luego, inclusive las condiciones mismas del computador, un rayón, porque eso se le corrige. Fui seleccionado por la misión Saber y Trabajo, hicieron mi examen y me siento muy contento acá. Muy contento porque me ha permitido desarrollarme como persona y he logrado muchos objetivos trabajando acá. El ambiente aquí es buenísimo. Anteriormente, recuerdo que uno no sabía lo que era un computador. Y cuando era el niño, muchas veces, para poder llegar a un computador, bueno, los costos, los cursos, en fin, había una cantidad de trabas que no nos permitían conocer todo lo que es la parte informática. Acá no, aquí se rompió ese paradigma. Es un paradigma porque logramos y hemos llegado a todos los niños, a la mayoría de los niños. Esto es, como decimos aquí coloquialmente, una tremenda empresa. La persona que pueda creer o pueda pensar, que no vamos a, que es mentira, que no, no. La cosa es tangible, lo digo yo. Con mi edad, que me ha dado la gran oportunidad de desarrollarme. Oye, estoy acá. Y no solamente yo, hay amigos, compañeros de trabajo, oye, que se proyectan gente con energía, porque es que se trabaja con mucha energía. Estamos abiertos. Aquí se oyen tus proyectos, tus conocimientos los aceptan. Si hay algo que corregir dentro del computador, dentro del contenido, oye, vale, uno, que lo oyen a uno. Eso es importante. Eso es bellísimo. Yo le digo, yo estoy muy contento con mi trabajo. Cada uno de los que estamos aquí, que participamos, ilustra Canaimo, estamos claros en la orientación y en el rumbo que nos dio el Comandante Suprema. El hecho de que no esté aquí físicamente, está en nosotros, con nuestro trabajo, con nuestro compromiso. Y todos los días él está aquí inaugurando. Inaugurando la planta, inaugurando los ajustes que se están terminando en ilustra. Siempre está aquí. Y yo estoy seguro que él está satisfecho de lo que hemos hecho hasta ahora. Yo me siento muy orgullosa de estar trabajando aquí. Claro, porque primero yo colaboro, contribuyo con el desarrollo del país. Es un proceso, es un proyecto pionero en el país también, tecnología que nunca habíamos tenido. Y muchas menos las personas que somos las más necesitadas, tenerlo de manera gratuita. Esto es una cuestión que yo aplaudo. Hay gente que piensa que las canaimas, como tal, que ese idea que tuvo el Comandante Chávez en un comienzo, en un inicio, que fue un fiasco, que esto no existe, que esto que tenemos aquí, esto no existe ya. O sea, ¿qué mensaje le envías a esa gente que no creen esto? Y que realmente, aquí está la computadora. O sea, ¿qué mensaje le envías a esas personas que piensan eso? Bueno, mira, realmente, tras 14 años de revolución, y lo que faltan, ¿verdad? Esa gente aún no ha asimilado que este proceso es innovador. Y trae tanta tecnología, bueno, en este caso, y muchas otras cosas. Realmente no creo que ellos no lo reconozcan, sino por el simple hecho de llevarle la contraria al proceso. ¿Me entiendes? ¿Cómo ellos no van a decir que esto no funciona? Si yo te estoy explicando que aquí mismo, en Venezuela, lo que es el ensamblaje. Y no es la primera vez que a nosotros nos vienen a dar opinión. Incluso de otros países han venido a ver cómo es el proceso. Entonces, son personas que yo te digo que no sé... Realmente, simplemente por no querer reconocer que el proceso ha funcionado. Yo tengo la fortuna de haber conocido al presidente Eterno, ¿sabes? Es un orgullo para mí yo haber presenciado todos los logros que se ha hecho esta revolución. Y como joven de este país, pues, yo estoy comprometida. Esto no puede quedar, este, perderse en el tiempo. Al contrario. Tenemos la misión de consolidarnos cada día más. Todos aquí somos Canaima. Y tú eres Canaima. Venezuela es Canaima. Canaima constituye un pilar fundamental en la construcción del nuevo modelo educativo revolucionario. Y es un factor determinante en la carrera a la independencia tecnológica. Porque sus desarrollos, software y funciones son hechos 100% por talento venezolano. Gracias a nuestro compañero Gonzalo Chacón por este trabajo especial. De esta manera, hacemos nuestra segunda pausa. El regreso no se pierda de nuestro segmento en concreto. A partir de enero de 2011, Telecom Venezuela inicia el proyecto construcción y puesta en operación de una línea de ensamblaje de computadores portátiles educacionales Canaima. Es así como se inicia la primera fase de este proyecto, logrando el ensamblaje de 50.257 portátiles en el año 2011. Estas computadoras, a través de CanTV, fueron adquiridas y distribuidas en las escuelas para fortalecer los programas de aprendizaje de niños y niñas. La industria contará con una capacidad de producción de aproximadamente 500.000 portátiles por año.